Hace unos días nos enterábamos del fallecimiento del conocido pastor de Ministerios en Contacto, Charles Stanley. Durante más de 50 años, el Dr. Charles Stanley se desempeñó como pastor de la Primera Iglesia Bautista de Atlanta. Pero su impacto se podía sentir mucho más allá de su congregación. Una vida vivida por fe. La dedicación del Dr. Charles F. Stanley a servir a la Iglesia comenzó a los 14 años, cuando, según su biografía, recibió por primera vez el llamado al ministerio después de graduarse de la Universidad de Richmond en 1956. Pasó años dirigiendo iglesias en todo el sur de Estados Unidos. En 1969, se convirtió en pastor asociado de la Primera Iglesia Bautista de Atlanta, donde dirigiría la congregación durante 51 años. Su visión lo llevaría más allá de las cuatro paredes de la iglesia, e incluso más allá de las fronteras de Estados Unidos. En 1972, lanzó un programa de media hora llamado La Hora de la Capilla, el cual se transmitiría en los canales locales de Atlanta. Después de esto, Stanley fundó Ministerios en Contacto, que eventualmente se convirtió en una transmisión al aire en 70 idiomas en todo el mundo. En el 2020, comenzó un nuevo capítulo en su vida. Para ser claros, él se retiró de la predicación de la Primera Iglesia Bautista de Atlanta, pero siguió siendo pastor en mérito de que pasó una vida dedicada al servicio de su fe. La causa de la muerte del Dr. Charles Stanley no ha sido revelada. Sin embargo, su familia anunció que falleció en paz en su casa, lo que sugiere que no tenía ningún problema de salud grave. Desde aquí expresamos un profundo sentido de gratitud a Dios primeramente, y también al pastor Charles Stanley por sus podcasts, programas de radio, los cuales bendijeron mucho nuestras vidas en el principio de nuestro caminar cristiano. Y esto nos recuerda lo mucho que Dios puede traer bendiciones espirituales a través de siervos fieles a nuestras vidas. De ahí la importancia de orar recurrentemente por los hombres que Dios ha levantado en nuestra era, como el pastor Jim MacArthur, Boy Washer, Woody Boucher, Steve Lobson y muchos más. Incluso por aquellos que no conocemos y que son siervos de Dios, predicando en chozas en medio de la selva, o por los pastores que predican a grupos pequeños de personas del verdadero Evangelio. Nuestros pastores necesitan que oremos por ellos. Recuerda que ellos son los primeros y quizás los únicos que oran por ti. Ahora, un adelanto de nuestro próximo video. A gay person, when I say gay, men and women, okay, a gay person who still wants to attend church after the way the church has treated the gay community, I'm telling you, they have more faith than I do. They have more faith than a lot of you. Oh my goodness. I know 1 Corinthians 6 and I know Leviticus and I know Romans 1. It's so interesting to talk about all that stuff. But just, oh my goodness, a gay man or woman who wants to worship their heavenly father, who did not answer the cry of their heart when they were 12 and 13 and 14 and 15, God said no, and they still love God. We have some things to learn from a group of men and women who love Jesus that much and who want to worship with us. Te espero en nuestro próximo video.